Hola, estamos en Ciudades Contrastados, una serie de televisión del Instituto de Ciudadanos de la Universidad Nacional de Colombia y de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios. Vamos a conversar hoy con un urbanista muy importante en México y de una trayectoria importante en América Latina, que es Daniel González, profesor de la Universidad de Guadalajara. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, por invitarme. Bueno, quiero contigo conversar de una perspectiva importante en lo urbano y es la perspectiva de la planeación. Pero no quiero quedarme en los planificadores, quiero darle hasta una connotación que me parece importante, ¿qué papel, qué importancia tiene la planeación urbana con respecto al ejercicio del gobierno urbano? Bien, bueno, voy a empezar con un contexto un poco más amplio. Mira, hoy día se sigue haciendo planeación, más o menos con algunos cambios que surgieron a partir del reacomodeo de la estructura económica mundial, que pasó de lo que se llama el liberalismo al, que ahora se llama neoliberalismo, y que tuvo que adaptar nuevos elementos, incorporar elementos para adaptar toda la espacialidad territorial, urbana, el crecimiento de las ciudades, etc., a esta nueva situación. Pero lo que quiero plantear es que se sigue haciendo más o menos lo mismo, más allá de haberle apuntado con planeación estratégica, acupuntura, espacios de oportunidad, etc., etc. La planeación es la misma, los mismos métodos, el mismo sistema, la misma adecuación, el modelo de zonificación que se hacía hace casi 80 años, y las ciudades cambiaron. La ciudad como tal, como conjunto de necesidades, como apropiación del espacio por parte de la sociedad, como requerimientos de gobernabilidad, de gobernanza, se han modificado. Y eso tiene consecuencias. Pero lo que estás diciendo es muy interesante, porque entonces los planificadores urbanos, los urbanistas, se quedaron con una idea de ciudad de hace 80 años. Yo creo que sí. Si analizamos las escuelas de arquitectura, las escuelas de planificación, lo que se sigue enseñando, cómo se dibuja un plan, cómo se hace un plan territorial, un plan parcial, un plan de distrito, etc., como se puedan llamar, lo que le cambian de nombre, es una adaptación del uso del territorio por el capital. En muy pocos planes, aunque hay un verso o hay un texto que dice que son de utilidad social, etc., pero hay temas que no se tocan, hay temas que no se incorporan, sino como una especie de discurso, como el caso de la desigualdad, o algo que un estimadísimo amigo que ha incorporado me parece una categoría muy importante, Jesús Rodríguez, el tema de la discriminación al tema de la planeación. Creo que hay cosas que no se plantean. Y si analizamos las escuelas que enseñan urbanismo, digo porque hace tiempo yo tuve la oportunidad de diseñar una carrera de urbanista y medio ambiente en mi universidad, han egresado muchos compañeros, y hemos intentado transformar algunas cosas en la enseñanza, pero el sistema nos pide otra. El sistema nos pide que sigamos reproduciendo los mismos urbanistas, el tipo de urbanista que dibuja un plan bajo las condiciones que demanda un cierto tipo de gobierno, un cierto tipo de ordenamiento legal de hacer ciudad. Y eso tampoco se ha transformado completamente en las necesidades actuales. Se han más o menos hecho mejoras en la legislación, en México, por ejemplo, la ley de sentimientos humanos que venía a los años 70, se ha transformado, se llama ley general de sentimientos humanos y ordenación territorial. ¿Por qué? Porque las ciudades han crecido, las regiones son impactadas por las ciudades, ocupan muchos recursos de regiones muy amplias, el caso del agua, por ejemplo. Y se dan casos, ahora ya no solamente de planeación urbana, sino de planeación metropolitana y regional. En el caso de Guadalajara, se creó el modelo de planeamiento territorial a partir del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el POTMED llamado, y que tiene un horizonte al año 42. Cuando uno pregunta, ¿por qué el año 42? Muy difícil de decir. Ah, porque es el aniversario de la ciudad. Pero es que es como un poco irracional, por decirlo al menos, lo que está diciendo, aunque sé que está diciendo que en la realidad sucede, hay unos planes elaborados con un montón de tiempo, y hay una perspectiva como un intento de planear el detalle. Y hay un debate muy fuerte entre diversos urbanistas. Uno de los urbanistas que dicen que hay que planear todo con todo detalle, y otros que dicen que es imposible planear todo con todo detalle. Pero te lo digo es porque hay una realidad, que es el cambio tecnológico. Es decir, las tecnologías han arrasado con todo lo que teníamos. La globalización ha llegado y ha llegado no para irse, sino para quedarse. Así hayan fuerzas en contra o a favor, eso está allí, no hay nada que hacer. Las sociedades de hoy son sociedades completamente distintas a las de hace 50 años, con una interconexión global, interconexión cultural, con unos cambios tecnológicos de fondo, incluso la condición de lo medioambiental ha cambiado sustancialmente la década de 1970 a hoy. Lo que es de alguna manera, digamos, novedoso en lo que estás planteando es que los urbanistas se quedaron con los mismos modelos de planeamiento. Mira, vamos a observar algo que podríamos agregar a este análisis. Recuerda que hace tiempo se planeaba al 2020, al 2015. De hecho, en muchas partes de América Latina y del mundo están empezando a caducar los planes a 2020, pero no tienen nada que ver. Exacto. Y es que ahora estamos observando que toda esa gama de cambios, a los 20, al 10, al 15, al 30, con el caso de Guadalajara, al 42. Bueno, todo esto, ONU, Naciones Unidas a los 1050, etcétera, nadie se pone de acuerdo en cuál es el horizonte real del desarrollo importante de las ciudades, que serán el centro del hábitat, del hábitat del conjunto de la sociedad. Este siglo XXI trae condiciones totalmente nuevas. Yo suelo decir, cuando pregunto, si todo el mundo cree, tú reúnes con un grupo y le dices, oiga, ¿ustedes creen que vivimos en una era de cambio? Todo el mundo te dice que sí. Pero, ¿cómo localizar esa era de cambio? ¿Dónde impacta esa era de cambio? Pues es muy compleja. Es muy difícil de atinar una sola línea de ese, y depende en qué región, y depende en qué ciudad, y depende cuál es el proceso. Ahora bien, en esa complejidad podemos agregar otro elemento. Esta complejidad no tiene todavía un fin, porque yo digo que no estamos en una era de cambio. Ya cambiamos de era. Y este es un reto muy importante si lo planteamos así. Porque si planteamos que ya cambiamos de era, significa que tenemos que estudiar de manera diferente todos los procesos y analizar cómo los paradigmas han caducado. Lo que tú acabas de decir, el tema de las tecnologías de la información, cómo están impactando las smart cities, etcétera, cómo están impactando los gobiernos y las administraciones locales, nacionales, internacionales, etcétera, y la planeación se sigue haciendo de la misma manera, la planeación urbana. Y lo más que han incorporado es la consulta pública. Una consulta pública que no utiliza todavía los medios electrónicos para poder transparentar y para poder diversificar y sobre todo darle claridad a la intervención ciudadana o la intervención social en la planeación urbana. Y todo el mundo sabe y todo el mundo acusa de que las famosas consultas públicas son una simulación para legitimar decisiones que son tomadas en otro lado. Y ahí no solamente se debilita la participación ciudadana en la planeación, sino le falta credibilidad a la sociedad sobre lo que hace el gobierno con la planeación y entonces el gobierno local se va debilitando también. Entonces hay poca credibilidad en eso. Entonces tenemos que empezar a jugar de manera diferente. A ver, Daniel, es que lo que estás diciendo es muy grave. Lo que estás diciendo es absolutamente grave en términos políticos, en términos de participación, en términos de concepción de la ciudad. Porque además hay otro detalle y es que los urbanistas creyeron hasta hace muy pocos años que la ciudad era su patrimonio. Así es. Y que ahí no entraban ni historiadores, ni politólogos, ni antropólogos, ni ciudadanos, sino que era su patrimonio. Y hoy estamos en una explosión de interés de muchísimas áreas y personas y profesiones e intelectuales y actividades sobre la ciudad. Es decir, hay una... lo que algunos han denominado el giro espacial es real y hay una abundancia de miradas sobre este asunto. Evidentemente. Pero pareciera que los procesos de planeación tampoco están permeados por este tipo de asuntos. Para empezar, ¿quiénes hacen la planeación? Generalmente son arquitectos urbanistas. Urbanistas formados en las escuelas de planeación que plantean cómo dibujar la ciudad. No plantean cómo pensar la ciudad en sus procesos más complejos. Y no se incorporan ni sociólogos, ni antropólogos. En el caso, por ejemplo, que tú dices, el teléfono celular, ¿cómo ha intervenido en las ciudades? No solamente interviene en la planeación de la consulta, del gobierno. Bueno, ha cambiado incluso la forma de pensar de las familias. Permíteme, te lo pongo una dimensión, además, en la que trabajo personalmente, que es la dimensión de la seguridad. Y tenemos un lío... Primero, al parecer, los urbanistas en los ejercicios de planeación clásicos nunca pensaron que la seguridad fuera un problema. Eso no existía. No existía. Y hoy la seguridad es un problema mucho más complejo porque no es solamente el crimen del asesinato o del robo simple y común, sino que tenemos toda la esfera de la ciberseguridad. Y sigue sin aparecer en los ejercicios de planeación. Mira, hay otras cosas interesantes en esto que tú planteas. La seguridad no se toca porque no saben cómo tocarlo. No es que a lo mejor no piensen cómo tocarlo. Y que no saben cómo tocarlo. ¿Por qué? Porque no participan en la planeación especialistas en seguridad. Porque creen que la seguridad es policiaca. No. La ciudad tiene muchas facetas. La seguridad tiene que ver incluso hasta cómo utilizas un teléfono en la ciudad. Cómo se utilizan las cámaras de control. Cómo se utilizan todos esos elementos que le dan algo importante a la ciudad. Seguridad al ciudadano, no a la administración, sino al ciudadano. No se trata de que la ciudad tenga que ver con la seguridad del gobierno, sino con la seguridad de quienes habitan en una ciudad. Y eso no se discute. Y ahí es cuando entran estos temas que hablamos en un momento como discriminación, como desigualdad, que no se discuten. Y se discute pensando en que la desigualdad es hacer vivienda, poner elementos de infraestructura para generar centralidades, o, por ejemplo, lo que se usa mucho ahora, desarrollar transporte en orden del desarrollo de la ciudad, que le llaman el desarrollo dedicado o dirigido por el transporte. Y en esto no se habla de seguridad porque, por ejemplo, en el transporte hablábamos del tema de la mujer. No se habla del tema de la mujer en el transporte público cuando se hace planeación. Y eso es hablar de la seguridad. Quiero cambiar de tópico, pero dentro del mismo problema y es que en los últimos años las ciudades asiáticas, las grandes ciudades asiáticas han invertido muchísimo en crear entornos de contenidos para movilizar la economía. Exacto. Mientras que los planificadores en el contexto de América Latina y en general en el mundo occidental siguen todavía, digamos, el tema de ciencia y tecnología no es una cosa propia. O sea, hasta hace un tiempo los parques científico-tecnológicos eran una gran novedad y ahora parece que ya hay nuevas formulaciones. Pero, ¿este asunto no es incorporado realmente de forma contundente en los procesos de planeación o sí? No, no, yo creo que todavía no se incorporan. Hay barruntos. En América Latina empezamos a entender o tratar de entender cómo incorporar toda esta problemática al tema de la planeación. Se habla de Seúl, por ejemplo, una de las ciudades más comunicadas en términos tecnológicos. Que no tenemos los recursos, bueno, evidentemente, ¿no? Tenemos condiciones diferentes, pero no significa que no pensemos qué es lo que va a suceder. Y sin embargo hablamos de Smart Cities. En el caso de Guadalajara, Ciudad Creativa Digital. Un proyecto que se creó en el ayuntamiento cuando yo era parte de ese ayuntamiento como director de planeación y ahí está todavía. ¿Por qué? Porque no hay recursos. No, no solamente es eso. Yo creo que porque todavía no enfocamos muy bien cómo hacer las cosas. Cómo internacionalizar o tomar los procesos internacionales y de inversión global en estos procesos. Cuando uno se pone a pensar lo que está haciendo, por ejemplo, este gran corredor Dubái-Mumbai, evidentemente que va a incorporar millones de personas en la producción, es que lo que se está planteando es que se está modificando la estructura productiva del mundo. Y se ha modificado en los últimos años la estructura de consumo del mundo y se está modificando la estructura regional de producción alimenticia. Y se está revisando el uso del agua. Y se está necesitando observar la generación de energía limpia. Eso está recomponiendo el mundo. Y todavía no lo discutimos, ha dado a ser planeación de ciudades. Y las ciudades tienen que ser parte importante del gobierno local para participar en la gobernanza mundial. Porque si no, de otra manera, se quedan aislados. Y si las ciudades, como gobiernos locales, no piensan que su planeación debe conectarse con procesos de carácter internacional para participar en un futuro X, en una gobernanza mundial que se dará de alguna manera, difícilmente vamos a incorporar a la planeación y nuestras ciudades a un modelo diferente en una era que nos traerá sorprendentes escenarios en el futuro. Que tiene problemas de pobreza, también. Que tiene problemas de desigualdad, evidentemente. Pero no se solucionan olvidando la complejidad y olvidando discutir problemas de fondo a lo de hacer la planeación. Y por eso es que caemos en lo fácil, seguir haciendo la planeación como se hacía hace 50 años. Ahora, Daniel, otra perspectiva en esto es que... arquitectos y urbanistas, digamos, nos puede sorprender un poco. Es que los procesos de planeación deberían ser instrumentos de gobierno y en el ejercicio del gobierno parece ser que tampoco son tomados en cuenta como instrumentos de gobierno. No, pero hay muchos intereses. O sea, hay que entender que la planeación es un instrumento, como tú lo has dicho, un instrumento que debe servir para la actividad de gobierno generando políticas públicas que vayan en función de un mejor desarrollo. Y no creo... Hay que dejar de creer que el plan es el plan y es lo que debe dirigir. No, no. Eso es la base para que se tomen decisiones de política pública, para entender cómo se gobierna un territorio. Y no es el gobierno solamente quien debe decidirlo, que es otro de los problemas que tenemos. A veces las decisiones vienen desde arriba y se aplican simplemente abajo. Y entonces, ¿qué pasa con los funcionarios? Como decía Ana Arendt, el mal se banaliza y se toman decisiones sin tener una postura crítica de participación real ante el gobierno, ante los administradores públicos que gobiernan, con opiniones críticas, bien cimentadas, para mejorar la planeación. Entonces, se toman decisiones y el mal, como dice Ana Arendt, se banaliza. Y cuando el mal se banaliza y la sociedad profesional que hace planción se vuelve acrítica y silenciosa, entonces el mal se reproduce. Ahora, ¿qué tanto hay que planear y qué tanto no hay que planear? Es decir, ¿qué tanta la planeación está alterada por las contingencias que la realidad va presentando? Bueno, para empezar hay que tener muy claro que las ciudades se transforman continuamente, son entidades vivas. Y que la planeación no puede ser fija. Cuando hablamos, oye, la planeación va a ser al 2030. Bueno, pero tiene que tener elementos de flexibilidad que permitan actuar de manera continua. Hay un ejemplo. Los municipios hacen planeación en este momento. Tienen, en el caso de México, toda la norma constitucional, el artículo X-115, que les autoriza a utilizar su territorio como quiera. Se decide del municipio. Sin embargo, ya la estructura metropolitana, la estructura intermunicipal, si no es controlada por un solo partido, yo quiero ver qué pasa cuando intervienen 10 partidos o 4 o 5 diferentes en una región. No se ponen de acuerdo. Aunque exista, en nuestro caso, en Jalisco, una ley de coordinación intermunicipal. Y claro, en este momento, uno puede decir, esa ley puede, o esas leyes deben ser, sí, pero no tienen suficiente diente para morder. Entonces, se requiere, y nadie sabe cómo se puede hacer todavía, no solamente en México, sino en América Latina, normas que permitan una especie de agente supramunicipal, que pueda, si no obligar, tomar decisiones, porque las normas no lo permiten. Y yo quiero saber qué Congreso Nacional se atreve a modificar las normas en donde los municipios tengan capacidad o pierdan capacidad de decidir completamente su territorio sin tener consecuencias. Porque hoy no tienen consecuencias. Se hace un plan metropolitano y no se toman en cuenta las cuencas de larga distancia que alimentan a esa región. ¿Qué pasa con los ríos? ¿Qué pasa con el medio ambiente? Que si ahora sabemos, cuando estamos pensando que la contaminación en China se está trasladando a través de los océanos, bueno, todos esos hay que empezar a pensar de manera global y significa pensar que la prevención no puede ser fija. Pero no hay suficientes instrumentos porque no los hemos estudiado y solo hablamos de flexibilizar y de estar revisando continuamente los planes para modificar. Pero, ¿quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Y sobre todo, ¿eso cómo se gobierna? Y eso no se ha discutido, no se discute todavía. ¿Cómo se gobierna? ¿Con quién se gobierna? ¿Para quién se gobierna? Exactamente. Y queda la otra pregunta. Y finalmente, ¿quién es el que toma las decisiones de fondo en una ciudad? Exacto. O en un área urbana. Porque además, la otra información que hay acá es que estamos hablando de ciudades, pero ya no tenemos ciudades, tenemos áreas urbanas. Digo áreas urbanas porque la morfología de lo urbano ha roto el viejo esquema de la ciudad. Así es. De la ciudad moderna o industrial o de la ciudad tradicional o del poblado tradicional. Eso ya no existe. Existen grandes procesos de conurbación con morfologías absolutamente alteradas, distintas. Y obviamente, hay como una idea bucólica, romántica, de que la ciudad está ordenada, es manejable, es... Sí, sí. Y sobre eso que dices, por ejemplo, fíjate cómo cuando se agregan ideas a la ciudad todavía, se recurre a la ciudad jardín de Howard. Queremos hacer ciudades jardín y todo eso, el urbanismo está basado en eso. O queremos hacer ciudades pensando en nuevas zonas industriales, las teorías del siglo XIX. Todavía recurrimos a esas cuestiones y son como, como te diré, como el alimento que se sigue reiterando para hacerlo. Para pensar en esa ciudad que tú dices, en la que pensamos todavía que es el refugio y que sigue siendo la identidad, la identidad no es múltiple de una ciudad. Yo voy a decirte una cosa, en lo personal, me gustan dos ciudades en el mundo, me gusta Nueva York y me gusta Shanghai. Están llenas de personas, corren, y lo que me gusta es eso, la agitación, que corren, que van, que vienen, que hacen, hay multitudes de almacenes, hay multitudes de lugares, hay luces, hay bulla, y para mí son ciudades vivas. Pareciera que para muchos urbanistas esas no son las ciudades, las ciudades que aún no les debería gustar. Pues que ese es el choque actual, el choque de una era que nos prometía cierta estabilidad, había sindicatos para los trabajadores, había una seguridad social, un estado de bienestar, bueno, eso se rompió, pero no solamente se rompió en el carácter social, los trabajadores siguen existiendo, como dice Harvey, el proletariado ya no está en un sindicato y en una fábrica, el proletariado ahora está en los McDonald's y en los Sudway y en los Walmart, ahora está en otro lado, está disperso y por lo tanto es controlable. El éxito, por ejemplo, de Bilbao, el gran proyecto de Bilbao, es haberle modificado a Bilbao una ciudad que tiene un fuerte contenido obrero, un fuerte contenido proletario, los pescadores, los trabajadores de la acerera, que se convertían en un problema al gobierno para convertirlo en una ciudad turística. Bueno, el trabajador del turismo no tiene tantas ideas políticas, por lo tanto, pacificaron la ciudad y ahora es una ciudad esplendorosa que se mueve. Bueno, esos cambios son reales en la historia de la humanidad y este Nueva York, tan bullicioso, tan lleno de vida, bueno, esa es una ciudad de futuro real. Las ciudades, aquellas que pensamos que ahora nos queremos ir a comprar ciudades medievales como en España, está sucediendo mucho en Europa, pueblitos abandonados donde ya nomás quedan 50 señores mayores, vamos a comprar las baratas para retirarnos un poco, pero un poco nada más, porque luego hay que volver a la realidad, esa realidad que nos imprime a todos una situación de que somos urbanos, y el ser urbano es ya irreversible en la historia de la humanidad, es irreversible, seremos urbanos en el futuro y el reto de esto... Somos urbanos en el presente. Sí, por eso, pero en el futuro seremos urbanos en una escala mundial y uno de los retos que a veces no hablamos es cómo vamos a hacer para vivir en esas grandes congregaciones muy comunicadas y cómo reconocernos en el otro. Ahí está el problema de la migración, lo que pasa con México. En los años 70, en los años en que el presidente Salinas nos metió en el tema del Tratado Libre de Comercio, nos olvidamos de América Latina. México se olvida de América Latina, le dio la espalda a América Latina. Volteó porque nos dijeron que podíamos ser como ellos. Bueno, ahora nos dieron una patada el señor Trump. Da una patada y ahora sabemos que tenemos que voltear al sur, al sur que es realmente nuestra realidad y tenemos que pensar que en América Latina hay un conjunto de problemas comunes y que deberíamos estar trabajando en cómo reestructurar nuestras ciudades, cómo hacer una planeación interconectada, integral de todo lo que tú hablas, por ejemplo, muy ampliamente con el tema de la gobernabilidad, de gobernanza, todas estas cuestiones y que nos intercambiamos solamente a nivel de seminarios, a nivel de congresos, a nivel de reuniones de gobierno, pero no hay estudios continuados. Pues muy bien, Daniel, muy interesante esta conversación contigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Ciudades Contrastados. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hemos llegado al final de otro capítulo de Ciudades Contrastados. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!